Pregamos preguntas, después nos ponemos el top. Va. Tenemos música de fondo, claro que sí. Youtube, no desmonetices, te lo encargo, por favor. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde ya podrán estar viendo tenemos un invitado especial, HostageTV, otra vez en el canal. Un gustazo, como siempre. Definitivamente, que gusto, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a poner los teléfonos en silencio para concentrarnos a todo lo que da. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Estamos aquí brindando un poco con cerveza. Un poco, yo diría bastante. Alguito, alguito. Yo diría bastante, pero pues absolutamente nada nos detiene. Vamos a darles el contenido que ustedes se merecen. Para poder dar una opinión más sincera, un poquito más real, ¿no? Real, ¿no? Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, así que vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y hoy vamos a contestar preguntas. Salud. Tenemos público. El día de hoy, por cierto, tenemos público. Primera vez en el canal con público. Así que, bueno, vamos a contestar unas preguntas que ustedes hicieron tanto en Instagram como en YouTube. Para ver, pues, no sé, sus dudas y resolverlas, si es que sí se puede. Claro, pues, ¿por qué no? Vamos a ver. Vale, entonces, empezamos con la primera pregunta de Instagram, precisamente. Y nos preguntan, después de todos los equipos que hemos probado a lo largo de nuestra historia del canal, ¿con cuál te quedarías? Que tú dijeras que yo lo compro con mi dinero y yo me lo quedo como un usuario normal. Madres, ¿eh? Qué buena pregunta porque cualquier equipo que diga, el año puede contradecir. Yo creo que me voy a fijar un poco más en la relatividad, calidad, precio. Y en este aspecto yo creo que me voy a ir por el Xiaomi Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus. Es un equipo esencialmente barato. Y cuando lo probé yo dije, oye, ¿sabes qué? No mames. O sea, por las características y por el precio me estoy llevando bastante. Y yo creo que eso fue lo que, o sea, es una experiencia bastante buena. O sea, me diría por el Redmi 5 Plus o por el Moto G1 primera generación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué? En cuanto a la relatividad, calidad, precio, el equipo te da bastante por un precio bastante bajo. Bueno, yo, personalmente, yo creo que me quedaría, y yo sé que es muy reciente, pero el Xiaomi Mi A2 Lite, la verdad, me encantó. A excepción de la cámara frontal, sí, me dejó un poco decepcionado, pero de ahí en fuera, honestamente, es un súper, súper equipo. Y creo que ya lo verán mencionado en otros videos que próximamente van a ver. Próximamente, como dijo Michael Jackson, ¿verdad? Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Si escuchan mucho ruido, ¿es el público? La verdad es que es un show de comedia increíble. El público enloquece y es un ambiente completamente... Ahora, siguiente pregunta. Esa está un poquito más compleja, ¿no? Échala, échala. ¿Xiaomi o Huawei? Te dije, te dije, te dije. Yo creo que son marcas completamente diferentes. Huawei es una marca que ya tiene mucho prestigio dentro del segmento de tecnología. En todo el mundo, en todo el mundo, pero Xiaomi es una marca que tiene bastante prestigio también, especialmente en Asia. ¿Por qué? Porque Xiaomi te puede dar el robotcito que te va a estar limpiando el cuarto, te va a estar dando el cepillo de dientes, el scooter, la mochila. Los audífonos. Los audífonos, la pulsera, los lentes de sol, absolutamente todo. Tenis. Pero nosotros como mexicanos, Huawei es una marca que tiene mucho más prestigio. Sí. No podemos decir que no. No, no, la verdad es que sí. Pero si nos ponemos a analizar los equipos, los equipos de Huawei pues son más premium. Son más premium, por ende son más caros, por ende tienen mejor cámara y, normalmente, mejor procesador. Pero si regresamos al término relatividad, calidad, precio, regresamos al término de diseño y comodidad, Xiaomi le da una muy buena competencia. Mira, yo creo que si realmente tú buscas un Android puro, tu única opción entre estas dos marcas es Xiaomi, por Android One. De ahí afuera, por todo lo demás, yo me iría por Huawei. Así de simple. ¿Te parece? Me parece. Vámonos con la siguiente pregunta que viene directamente desde, a ver. Esta es una pregunta para alguien que quiere empezar a hacer videos. Ok. ¿Qué es el o cuál celular me recomiendan de gama media alta para grabar videos? En este momento, lo que viene siendo aproximadamente sábado 19 de enero, yo digo que te compres sin duda alguna el Xiaomi Redmi Note 6 Pro. ¿Por qué? Porque es un equipo nuevo aquí en México. Por ende, muchas personas que no están conscientes del mundo de la tecnología, que no están conscientes de Random Tech and Blocks o de Hosts HTV, pues van a buscar videos de este equipo porque es un equipo completamente nuevo. Nunca antes visto. Nunca. Jamás. 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 Por eso yo creo que es una muy, muy, muy buena opción. Bueno. Ahora, en cuanto a cámaras, yo honestamente me iría por algún equipo. Por ejemplo, el Nova 3. Tú dijiste media alta. El Nova 3 con los 24 megapíxeles, con su inteligencia artificial. Para hacer un video básico, creo que es una muy, muy buena opción. Así que, bueno, tienes esas dos opciones. Xiaomi, Huawei. Tú decides. Y ahora, la siguiente pregunta. A ver, vamos a buscar. Esa es una pregunta más personal. Ok. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Que literal, no te pierdas ningún video. Esto va a sonar bastante, bastante gay. Me atrevo a decirlo. Bastante joto. Se llama Nicolette Gray. Y es una muchachita de Beverly Hills. Que no me pierdo ni uno de sus videos. Ni uno. Ni uno. Y más que, pues, algún canal de tecnología. Me encanta porque es una blogger. Siempre está dando su vida personal. Sus caprichos y todo. Y pues, la neta, pues, me saca una buena risa. En este mundo, yo quiero felicidad. Quiero, 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 quiero risas, ¿no? Y si veo un video de Galaxy Apps. De Tech Dan. De MKBHD. Jonathan Morrison. De quien tú quieras. Me da satisfacción, más no felicidad. Bueno, yo, para mí, uno de los que nunca me pierdo. Y me gusta mucho porque, honestamente, aprendo bastante. Es de, eh, Peter McKinnon. José Chistero. También, también, también. De Peter McKinnon y de MKBHD. La verdad es que, aunque no sean, aunque no sean, eh, digamos, videos que me interesan tanto. Los veo por, por, por el diseño del video. Por las tomas. Por aprender a cómo hacer un video un poquito más premio para ustedes. Así que, es como inspiración. Así lo tomo yo. Vámonos con otra pregunta, eh, a ver. Huawei Mate 20 Lite o Moto G6 Plus. El Moto G6 Plus fue un equipo lanzado como el mejor equipo de la línea Moto G. Mientras que el Mate 20 Lite fue el equipo más sencillo de la gama 20, de la gama Mate en ese momento. Sí. Entonces, es una contradicción bastante fuerte, ¿no crees? Pues mira, depende. Yo, no he probado el Mate 20 Lite. Eso lo tengo que admitir. Pero, probé el Moto G6 Plus. Y para mí, eh, fue de hecho el mejor gama media del 2018. Ya lo dijimos en otro video anterior. Eh, pero, siento que si buscas fotografía nocturna o más versatilidad en general. Y no te importa mucho editar tus fotografías. Vete por el Huawei Mate 20 Lite. Si quieres una buena foto, desde que la tomas del teléfono sin preocuparte de edición, vete por el Moto G6 Plus. Esa es opinión personal. ¿Tú? El Moto G6 Plus, sin ver el bueno, fue de los mejores equipos que probé el año pasado. Fue un equipo que contaba con diseño, con pulsador y con cámara. En cuanto diseño, me refiero un poco más a un diseño atractivo al consumidor. Porque no fue un diseño moderno. Estamos acostumbrados a tener la misma apariencia de la familia G el año pasado. Que pues era básicamente el equipo. Marcos delgados. Lo que viene siendo botonera virtual. Detector de huella en la parte frontal. Y una cámara redonda en la parte trasera. Completamente centrada. Eh, justo arriba del logo de Motorola. Eh, un diseño bastante común que vemos en los equipos de Motorola del año pasado. Sin embargo, te da una sensación premium. Ajá. Te da una sensación que te agrada. Al igual que te da una pantalla bastante, bastante agradable para el usuario. Tanto en condiciones nocturnas como en condiciones en contraluz. El G6 Plus fue uno de mis equipos favoritos, sin duda alguna. Bueno, el Mate 20 Lite tampoco es un equipo que provee. Pero yo creo que aquí te deberías ir un poco más por, por lo que estás buscando. El G6 Plus es un equipo que está prácticamente puro. La capa de personalización por parte de Motorola es muy simple. Sí. Mientras que la de Huawei es bastante compleja. Y la encuentras tanto como en el Lite, como en el normal y como en el Pro. Por lo tanto, si estás buscando tal vez una experiencia un poco más agradable. Un poco más completa. Vete por el Lite. Si estás buscando algo puro, algo sencillo. Vete por el G6 Plus. Y si buscas actualizaciones, vete por el Motorola. De igual manera. Ahora, aquí van dos preguntas. Pero, vámonos con calma, dijeran por ahí. La primera es... ¿Qué opinas de los rumores del iPhone 11? ¿Te late el diseño? ¿Tal vez la triple cámara? O sea, el... Tirándole a Huawei. El rumor... El rumor en sí es un equipo igual que el XS Max, que el XS y que el X. La diferencia aquí es una cámara triple en la parte trasera. Me gustaría que fuera un hecho. Me gustaría, sin duda alguna, que fuera algo verdadero. Para que Apple pueda innovar nuevamente, como lo hacía anteriormente. Y dejar de hacer las cosas simples. Pero no crees que ya... Bueno, en este caso, personalmente siento que Apple ya está dejando de ser como que el líder en tecnología. A querer ya competir directamente con, en este caso, Huawei. Porque el diseño a los renders que se han visto va así o más directo a Huawei. Apple dejó de ser líder desde hace mucho tiempo. Anteriormente, Apple mostraba cómo sus ventas eran más grandes que las de cualquier equipo Android. Desde hace 5 o 4 años ya no dicen eso en sus keynotes. ¿Por qué? Porque ya no lo son. ¿Por qué? Porque venden, porque siguen sacando dinero de ganancia. Pero ya no son líderes. O sea, ya no son los meros meros de la tecnología. Tienen equipos muy buenos y no lo puedo negar. Tengo una MacBook y tengo un iPad, tengo un iPod y quedé fascinado con el equipo. Sin embargo, con un usuario un poco más, más profesional, estoy acostumbrado a tener un poco más en mis equipos personales. Que le esté tirando a Huawei no me sorprende. Porque de alguna manera u otra, el primer notch lo sacó Apple. Y todo el mundo hizo un equipo con un notch. Lo copió. Lo copió. Se vale, es algo que es una realidad. Mira, el primer equipo touch lo hizo Apple. ¿Qué pasó ahora? Tu equipo como el mío es un equipo touch. Es completamente normal que entre marcas se tiren y entre marcas traten de superarse. Porque pues tienes que de alguna manera competir contra tu competencia. Porque si no, lo estás haciendo mal. Ahora nos vamos directamente a las preguntas de YouTube. Ya para terminar, para hacer este video tan largo. Y esta es una pregunta directamente para ti. Para mí. Aquí dicen, precisamente dicen, ¿por qué Hostage TV no hace contenido con otras marcas como por ejemplo Huawei o Sony? Mira, yo creo que soy un canal que maneja diferentes marcas. Este año se pudo ver la presencia de LG, la presencia de Nokia, la presencia de Motorola, ZTE, al igual que diferentes marcas chinas dentro del canal. Marcas como Samsung son marcas que se ofrecian un poco conmigo. Marcas como Huawei son marcas que apenas este 2019 voy a establecer contacto con ellas. Y por el hecho que soy un estudiante. O sea, tienen que entender que de alguna manera u otra, yo soy de los canales más jóvenes. Si no es que el más joven de este segmento. O sea, yo estoy apenas entrando al segundo semestre de universidad. Por lo tanto, diferentes marcas, diferentes canales pueden asistir a los eventos de estas marcas. Que si Lanx te invita, que si Samsung te invita, que si Huawei te invita. Oye, me estás tirando. No, 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 no te estoy tirando. No, no, no le estoy tirando. Pero el problema es que, o sea, cuando yo tengo seis faltas al semestre, las faltas las voy a guardar para cuando me enfermo, para cuando vaya a ver a mi novia o mi familia a mi ciudad. No, no, no sacrifico mis faltas para, para aventarme dos días en algún evento o algo por el estilo. Y además, o sea, al ser estudiante, mi dinero, o sea, yo vivo, o sea, yo, yo procuro no pedirle dinero a mis papás. Y yo, o sea, yo absolutamente me mantengo de alguna manera, o sea, yo todo lo que tengo lo compro con mi propio dinero del canal. Porque pues mis papás ya me están pagando la educación, no les voy a pedir más. Por ende, no puedo estar gastando mucho tiempo ni dinero yendo a eventos. Y si falto eventos, las marcas faltan a mi canal. Así, así es como funciona, pero estoy trabajando en ello. Y creo que el año pasado se pudo ver la integración de diferentes marcas nuevas en el canal. Y sí, la verdad es que no todas las marcas se acoplan tanto a un universitario o a un estudiante preparatoria que te manda los equipos por DHL y te pagan el regreso. Ahora, tú probaste el Mi A2, ¿no? El Xiaomi Mi A2. Definitivamente. ¿Probaste el Lite? El Lite no. No, bueno. La pregunta va en general entre Mi A2 y Mi A2 Lite. ¿Qué te gustaría ver o qué esperas para el Mi A3? Mira, vamos a retroceder un poco. En el Mi A1, el Mi A1 fue un equipo que se simila al Pocophone F1. Un equipo que no cuenta con un buen diseño, que no cuenta con buenos materiales, pero estás pagando por un buen procesador. Igual que el Pocophone F1. ¿Qué pasa del Mi A1 al Mi A2? El Mi A2 cuenta con un precio mucho más elevado. ¿Por qué? Porque ya son materiales más caros. Más premium. Entonces, al tener un precio más elevado, la gente le empieza a tirar mierda. Cuando le empiezan a tirar, definitivamente la gente empieza a perder un poco de fe. El Mi A3 tiene que ser un equipo que puede establecer un precio significativamente casi igual que el Mi A2. Porque si damos un disparo del precio del Mi A1 al Mi A2 y luego del Mi A2 al Mi A3, pues lo vamos a estar pagando por, ¿qué quieres? Un Xiaomi Mi A8, un Pocophone F1. Un OnePlus. Un OnePlus. Y ahí es cuando se empieza a perder la esencia de la familia A. Mi A. Ajá, de la familia Mi A o de la familia A por parte de Xiaomi. Yo me voy más por la versión Lite. Yo compré la versión de Xiaomi del Mi A1, que fue el 5X, me parece, no me acuerdo bien el nombre. Pero, yo no estoy a favor de la familia Lite. Siento que, si vas a hacer un equipo con Android One y vas a tener todo el, todo el, como todo el derecho o todo el orgullo de tener Android One y de ser un equipo con actualizaciones y demás. Quédate con una sola versión. Porque esta es la versión Lite. O sea, ¿qué tratas de decir? Que tal vez no hay muchas personas dignas de tu producto. Déjame decirte algo. Yo creo que, en cuestión de relatividad calidad-precio, el Mi A2 Lite es mejor que el Mi A2. De hecho, sí. Es, o sea, por lo que estás pagando y lo que estás recibiendo en el Mi A2 Lite es bastante. Sí. Y cuando ves el Mi A2 normal, pues te pones a pensar, el precio está un poco inflado. Y al final de cuentas, se va perdiendo la esencia de Xiaomi. Y de una vez te digo, así como yo predije hace dos años que marcas como Xiaomi, marcas como UMI o marcas como Doji, Doji, llegarían a México. Yo dije eso en un video como yo dije, ¿sabes qué? Xiaomi en unos años va a llegar a México. Hace unos meses abrió su tienda en México DF. Sí. Y ya está en Telcel. Y déjame decirte lo que va a pasar con Xiaomi es que Xiaomi se va a empezar a cotizar. Porque se va a agarrar el prestigio y va a tener todos los elementos para empezar a sacar equipos caros. Va a empezar a hacer algo como lo fue Motorola en su momento, ¿no? O sea, se empezó a cotizar. Como lo que pasó con el Z3 Play. Claro. O sea, sacan el Z3 Play, ponen el precio y todos le hacemos así como... Mentado de madre con el precio. Literalmente. Pero bueno. Entonces, esta es mi opinión. Yo digo que no debería existir una versión Lite. Que tal vez la versión Lite debía haber sido la única versión con un poquito mejor de cámara. Porque las diferencias entre el Lite y el A2 o A3 normal son mínimas. Son mínimas. Son mínimas. Y siento que por el Mi A2 Lite te llevas más por tu dinero. ¿Ok? Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Esta es igual otra pregunta más personal. Porque también hay que variarle. Hay que variarle. Hay que variarle. Somos un bufet. Son dos en uno. Fuera de la tecnología, nos dicen, ¿qué es lo que más te gusta de Querétaro? Lo que más me gusta de Querétaro... Mira, yo vengo de Tampico, Tamaulipas. Una ciudad bastante chiquita a comparación de ustedes que viven en Chihuahua, en DF, en Querétaro. O sea, en ciudades grandes. Pues, la verdad, lo que me gusta aquí es definitivamente la variedad para probar comida y pasar el rato. O sea, la verdad es que en Tampico, por mis amigos, por lo que tú quieras, siempre estábamos en los mismos lugares con las mismas personas. Y aquí en Querétaro es conocer gente nueva completamente todo el tiempo. Y es lo bonito. Es lo bonito porque aquí nadie te... O sea, Tampico, al ser una ciudad chica, la gente te conocía. La gente te juzgaba. Y aquí, al ser completamente nuevo, paso completamente desapercibido. Y es lo que me gusta. Pasarlo desapercibido y estar en un clima fresco. Y conocer gente nueva. Conocer gente nueva. Que por cierto, a ver, o sea, seamos sinceros... Bueno, eso hablo por mí. No sé si tú compartes mi punto de vista. Nosotros somos unas personas normales. O sea, él es un estudiante. Yo soy una persona independiente que, pues, no tiene como esa mentalidad de darte a cotizar. Y, bueno, yo, si algún día me ven en la calle y me reconocen y se quieren acercar a saludar, con toda confianza lo pueden hacer. Obviamente de manera respetuosa, ¿no? Exacto. Pero no nos vamos a cotizar. Así que somos unos chavos como ustedes o la misma edad que ustedes. Así que, por favor. Sí. Y déjame agregar algo. En Tampico me reconocieron como unas cuatro o cinco veces. Desde el cajero de Oxxo hasta un mesero de un restaurante. Y, pues, es muy padre conocer gente que te conoce. Sí. Pero también cuando la gente ve tus números, cuando la gente ve tus visitas, ve que ganas dinero y todavía no te graduas. O ves que ganas dinero y eres una persona influyente. La gente piensa cosas malas de ti. Piensa que te freseas. Piensa que te mamoneas. Y me pasó en la universidad. En la universidad. Entré a la universidad y la gente se enteró que yo era youtuber y que tenía más de 100.000 suscriptores. 120.000. Bueno, no tenía 120.000. Tenía ciento y cacho mil. Y, pues, la gente pensaba que era un fresa y era un mamón. Y, la verdad, nada que ver. O sea, soy súper amigable. Súper, súper, súper raza. Súper abierto. Y, pues, sí, es muy importante tener esa mentalidad que, o sea, somos personas comunes y corrientes. Y, la verdad, estoy muy lejos de cotizarme, la verdad. No, la verdad es que sí, no. Porque nosotros estamos conscientes, creo que en eso sí podemos coincidir, que todo esto se lo debemos a ustedes. Porque ustedes nos ven, ustedes se suscriben y comparten nuestros videos. Muchas gracias. Y por comentar, como en estas preguntas, todo es por ustedes. Entonces, si nos ven, salúdennos de manera cordial. No hay ningún problema. Adelante. Vamos. El secreto del éxito es la humildad. Yo creo que esa es la última pregunta. Y terminamos de manera contundente. Contundente. Y aquí nos dicen. Si YouTube te diera suficiente estabilidad económica, ¿dejarías tu trabajo actual o tu estudio actual? Sin duda alguna. El, el, YouTube lo veo como un hobby. Compartir mi opinión. O sea, literalmente mi frase es, muerdo la tecnología y comparto mi opinión mediante videos y reviews. Esto es un hobby. Mi, mi meta personal es completamente diferente a lo que estoy haciendo actualmente. Y, y YouTube es solamente uno de mis pilares, uno de mis propulsores que me ayudan a cumplirla. Yo no lo dejaría. Yo, honestamente, bueno, yo viéndolo como que un poco más a futuro, si me diera lo suficiente para vivir de esto, siento que no, yo sí lo dejaría. Perdón. Esa fue una corcholata. Yo sí lo dejaría. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tanto en el mundo artístico o en este caso multimedia, esto no es algo que tú puedas heredar a tu gente, a tus hijos, a tu, o sea, es algo que tú creas por ti mismo. Y muchas veces cuando tienes familia, cuando tienes descendencia, no lo vas a poder dejar a tu legado. Entonces, tal vez, si me diera lo suficiente, lo seguiría haciendo, no lo dejaría, honestamente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer videos, me gusta grabar, me gusta estar aquí conviviendo, conocer gente nueva, pero no lo veo algo rentable a futuro como para dejar un legado. Exacto. Sí, aparte, yo creo que el género de tecnología es... Es muy efímero. El, o de los géneros más cabrones en YouTube, porque, o sea, tienes que estar invirtiendo una cantidad increíble, consiguiendo equipos, yendo a eventos, regresando de eventos, producción, cámara, o sea, es increíble. O sea, no es tan fácil como grabar la pantalla de tu televisión y decir, y estar comentando, o no es tan fácil como agarrar la cámara de tu teléfono o una cámara digital y estar grabando absolutamente todo lo que pase, como pase, sin iluminación, sin producción, sin edición, sin micrófono. O sea, es algo diferente. Sí, sin duda, es una, algo muy, muy complicado, pero, como dije, si me diera lo suficiente, no lo dejaría, pero no sería mi, no seguiría siendo mi fuente principal de ingresos. Así que, bueno, pues, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, espero que se haya contestado su pregunta, y si no, pues ya, para la próxima, no se preocupen, pues, el tiempo apremia, y, pues, tenemos más videos por hacer, gracias a nuestro público. Primer público interactivo en el canal, una experiencia totalmente nueva, y, pues, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Chao.